qué onda manda youtube buenas tardes compañeros este es el vídeo número 3 el número 3 de observaciones diarias oficial pues vamos a comenzar compañeros espero les guste en esta clase de vídeos y no házmelo saber aquí en los comentarios qué clase de vídeos quieres los día a día o cualquier vídeo que te interese a ti o sea de tu incumbencia pues déjamelo aquí en los comentarios y yo lo voy a hacer con gusto va que baja así que comenzamos compañeros y mucha suerte que no nos pase nada yo lo alcanzamos bro ya quiero darle vuelta te vas a casar te vas a casar hermanos estoy pasando por una laguna la madre está muy honda amigos se me va a pagar la moto no subestime demasiado subestime la moto compañeros pensé que no estaba tan hondo estoy trabajando rápido pero me agarró el agua y subestime lo hondo que estaba la pulsa de ns 200 tiene un mecanismo contra el agua su escape a pesar de que va abajo del agua que van a arras del suelo o arras del suelo sino abajo del motor tiene un mecanismo que le permite pasar charcos de aguas como éste y no se le mete el agua por él no importa qué el agua tapé el... el... ¿cómo se llama? el escape creo que ya se levantó déjame ver si está ¿estás bien, bro? ¿bien? ¿sí? se cayó allí uno en la vuelta, es que vienen un poco rápido y... es muy peligroso las curvas, él la tomó un poco rápido carnales así que hay que andar con mucho cuidado cuando hay lluvia yo no traigo llanta delantera pero... la verdad voy muy despacio y... trato de no agarrar las curvas cerradas aunque traiga llantas nuevas, el agua es muy canija y luego no sabes cómo está el concreto a veces el concreto está muy resbalado tiene aceite y con el agua no hombre se vuelve una pista de hielo así que tengan sus precauciones cuando anden manejando su moto y que esté lloviendo o también cuando estén trabajando en Uber acaban de multar a mis compañeros ahorita venía, justamente ahí donde están ellos venía a ver qué pedo y los acaban de multar, como ven nos van a joder justamente venía con ellos ahorita pero los acaban de multar ¿qué onda? vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo y ya chingaron a Steven al que le están haciendo las multas, Steven vamos glow vamos a esperar la vuelta que hay es prohibida la vuelta que hay es prohibida es un motivo de infracción y como lo estamos comentando ellos están atrolar gracias por la vuelta prohibida aquí son banquetas no se pueden decir las banquetas si son para los catones lo que pueden hacer ustedes que vienen a la libro a la vuelta y en dejarla porque porque es una vialidad primaria como tal por qué pero exactamente es el que me van a llamar la atención y decir oye pues se veía un policía ahí porque no es mejor por eso no se va a subir ajá sí pues y más que más esa vuelta que te dice vítetela porque luego te la vas muy rápido porque estás bien confiado pero me puedo hasta caer recuerda que siempre siempre se distrae un poquito y ya no viste el de frente o ya de acá ya se iba a aventar el precio ajá entonces checa todo eso y más que nada por todo esto se va a reaccionar yo te tengo que tener que reaccionar pero no la vuelvas a revisar ah sí, justamente me hicieron una multa así por darme esa vuelta pero se me fue el rollo y sabes qué, que si te la hicieron y te condonaron algo de la vuelta otra vez esta vez que te la hagan ahora sí no te van a condonar nada va a ser lo que es sí no sé cuánto te ha acostado ese de meses esa vuelta allá ajá pero ahora sí no se te condonaron nada ajá, exactamente venía justamente con ellos pero pues ya los bajaron ánimo muchas gracias vale pues si evítate mira yo sé que todos lo hacen y dices bueno una más ajá pero el día que les caiga esa más tuya a ti te va a doler a lo mejor y a lo mejor ellos también sí, exactamente es para que sigues el rollo salga muchas gracias ajá no sirve el semáforo así que hay que pasar con mucho cuidado aunque no falta que nos avienten jeje a ver a ver vámonos despacito despacito ánimo 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 uno y uno perra se hace un relajo cuando los semáforos se descomponen y luego aquí es una vía muy transitada hay que andar con mucho cuidado si los semáforos no se componen como en unos 20 minutos te lo aseguro que va a haber un accidente ahorita me voy a volver a dar una vuelta por aquí y vas a ver creo que acaban de chocar creo que acaban de chocar y están bien brutos para manejar una vez dos el conductor se desesperó y se metió o la combi no se sabe compañeros así que hay que andar con mucho cuidado compañeros voy subiendo aquí por la la paloma y creo que una camioneta no sube y le están achileando los policías es muy peligroso la otra vez iba subiendo aquí y un carro no le respondió y se fue para atrás por eso hay que andar con mucha precaución y tomar su distancia porque uno no sabe en aquel momento te puede fallar el carro y un accidente puedes ocasionar muy bien a los policías que están achileando este rollo lo bueno que ya ya subió así que creo que todo está bien amigos amigos estoy a punto de que se me joda el chicote traigo como tres hilitos ahorita se lo voy a ir a cambiar el chicote a ver si no se me queda por ahí la moto en un chico ratito se me roza el chicote compañeros ya no traigo clutch el chicote entonces que se me va a romper ahorita voy a ir a cambiárselo algunos centímetros más tarde amigos se me acaba de romper el clutch se me rompió a ver si no se me apaga la moto nunca he manejado moto con el clutch así ahorita voy a diseñarme diablo 2 ya le bajé a la primera mira así miren desde que me lo cambiaron lo sentía raro yo ahorita le quise meter clutch no se si se me haya rompido o se me haya aflojado de abajo ahorita voy a checar ya